Esto es para las olvidadas, para los olvidados. Para quien le escribe poemas al viento, pero en secreto sueña con que el viento le escriba poemas algún día. Para las que esperan, para las que se mueren de miedo cuando la soledad se asoma, se anudan las entrañas y tiembla el alma. Confieso, me gusta imaginarme como alguien me espera, me gusta imaginarme como no soy la que observa. Ser musa y pintor, energía y motor. Sé que estoy muy poco a poco, que respiro por nada. Joder, cada día escribo menos y vivo más depresa. Joder, solo quiero estar conmigo misma. 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 Joder, que solo quiero estar conmigo misma Cumplir años no significa estar menos, perdida, menos, perdida, menos, perdida Cumplir años no significa estar menos, perdida, menos, perdida, menos, perdida, menos, perdida